El ministro coordinador de sectores estratégicos Rafael Poveda Bonilla recorrió la localidad de Palora en donde se construye el nuevo puente que cruzará el río Pastaza. ¿Cuántas personas trabajan? Estamos con 70 personas. La estructura tendrá 220 metros de extensión y 12 de ancho. La inversión será de 14 millones de dólares. Esta obra destaca por la movilidad y dinamismo que aportará a la provincia y a los habitantes de otros sectores que deseen conectarse con ella. En su recorrido por la provincia, el ministro Poveda también constató los trabajos en el nuevo camal municipal de Sucua. La obra se financiará con 4.3 millones de dólares. Así también se hizo presente en el barrio La Cruz, donde se instala el sistema de alcantarillado con una inversión de 5.1 millones de dólares. El ministro Poveda anunció además que el presente año los proyectos de unidad del milenio en Guambi y una comunidad del milenio San Miguel de Conchay se harán realidad.